¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí es camarada Minto y entonces señores con la señorita Lekpe Kim en la serie que va a regresar Los a Pocos y Yo, número 2, parte 2, perdón ¡Sí! ¡Holís! ¡Ya regresó! Ya regresó señores, ya regresó Después de unos cuantos días, ¿verdad? Porque ni crean que fueron meses, ni crean Y bueno, seguimos intentando ver a Tum Tum subir ¿Tú ya te subiste hasta allá? Ya, pues mírame, aquí estoy ¡Holís! Brinco donde no hay bloque, toda madre, ¿no? Pues así es señores, los a Pocos y Yo ya regresaron ¡Ya regresamos! A cantar Ya la regué ¡Eh! ¿Para qué? Bueno, es que pinche buena amiga soy tú Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿Y ahora aquí qué? ¿Checkpoint? Super Co-op Romantic Beth Party Duerme, duerme, negrita, duerme Duérmete niño, duérmete yo Ahí está Ahí está Ahí está Órale, vamos a seguir avanzando Andamos Dice Debería ser rápido en estas, no pares Está aprobado en singular y en multiplayer y lo de los dos funciona A la madre Así es que ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok No, ya te tienes que regresar ¿O qué? Ok, 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 ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, no! No, pues sí, ahí va, ahí va Kim, ahí va ¡Ay, ya verito, hombre! Órale, le va a usted ¡No mames! ¡No! No me lo puedo creer ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Sí, maldito seas que pegué con pared, cuño! No manches, yo también choqué contra el bloque Ni pude llegar al bloque ¿Pero cómo? ¿Cómo le haces? ¡No más! ¡Ya llegué! Es que al primero, ¿cómo le hago para que llegue yo? ¿A cuál? Al primer bloque Pues, salta luego, luego Y procura no pegarte la pared No, pues ya valió O sea, tienes que saltar luego leíísimo Porque si no, no Ok, voy, voy de nuevo ¡Vamos, Tumtum! No, no, es que brinco mal, brinco mal Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Si no, ahorita vas a ver cómo voy a volar ¡No manches, ni brinco en el bloque! ¿Qué pedo? Es que tiene que ser que... ¡Inútil! No, ¿sabes qué haces? Tienes que agarrar el vuelo Desde que vas a brincar en el de la placa Y seguirte, seguirte, seguirte Seguirle, a ver, a ver si es cierto Ahí va ¡Vamos! ¡Tumtum! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eso! ¡Brinca! Ahí va, ahí va, ahí voy, voy, voy Mira, voy brincando, voy brincando Voy brincando, voy brincando Ahí voy brincando, mira Ahí voy brincando, voy brincando ¡No! ¡Híjole! ¡Y lo puse! Ahí voy brincando, ahí voy brincando ¡Llegué, güey! ¿Ya viste? ¡Híjole! No, manches Dice, good job Estuvo bien fácil, ¿verdad, huevo? Me dice Puntos menos para Tumtum Ok, nada más por ese trampa Te voy a dar una gotita de gas Ándale, es lo que te iba a decir Para que veas que soy a todo ¡Ah! Dice, buen trabajo Ese fue fácil Así que ahora deberías Amar la magia Y eso explicaría El siguiente nivel Checkpoint here Ya lo puse Dice, para tener algunos bonos Tendría que hacer de noche ¡Híjole! Pero pues ahora sí que yo no sé hacer de noche Así que pues Nada de bonos Tumtum A ver, a ver, a ver, a ver ¡Casi me mato! ¡Oh, mira! Encontré un cofre ¡Eso no se vale! ¿Cómo encontré un cofre? Pues aquí abajo ¡Oh, mira! Hay arcos y flechas Tráetelo, tráetelo Y me lo llevo Te lo doy Ajá Entonces yo ya brinco Entonces, empiezo a brincar ¿O no? Este, sí, tú bríncale, bríncale Ay, pero se me hace que ya hice trampa Porque Oh, no, ahí está Es que esto ya lo había pasado Pues ya llegué aquí, mira ¿A dónde tú? Aquí, Migis ¡Oh, sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi! Aguántame Y... Pero para aquí hay más, este, ¿cómo se llama? Arbolitos con glowstone ¿Habrá algo? Pues no sé A ver, tú chécale ¡Coño! No, no puedo subir Las lianas se tienen que se pueden subir solamente con algo que haya ahí, ¿no? O sea, que haya algo atrás, ¿no? No, de hecho también se pueden de otra manera Pero es muy difícil ¿Muy difícil? Yo no puedo Cuando puedo es porque ando de churra Porque ahí hay una cama No sé si la mires Como que hay algo en ese árbol Ah, pues nomás déjame Termino de llegar Tum, tum, oye ¿Se quiere seguir jugando sin mí? No, nomás digo ¿Será que le tengo que puchar shift? Pues a ver, púchale, púchale Oh, sube, mugre mono Ay, súbete Ahí estamos Ay, ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Subiendo Bueno, llegué Ese es el punto, ¿no? Coño A ver, ¿dónde tú? Aquellas dos camas, ¿ya las viste? Ajá Pues quién sabe Porque no hay espacio para subir alrededor del árbol A ver qué dice la banda Ajá, porque sí, ¿eh? Dale, dale, dale O si no, chingue su madre Vente para acá Pues sí, oye Pinche cama culera Nos gusta el rojo Vas, Tum, Tum Dice, si tú Grabas esto Y lo vas a subir a YouTube Recuerda que Yo voy a encontrar el video Y me voy a reír de mi culo Me voy a reír mucho De ti Mi a** Ah, pues sí Ajá, súper traducción De Tum Tum, ¿no? Y tú puedes empezar Recording ahora A such a big part Y ahora puedes parar De grabar Porque es una gran parte Que todavía Esto es una gran parte Lo que has grabado And I will be ashamed If something Y voy a ver Me voy a estar como ¿Cómo se dice? Ashamed, como Me daría mucha pena Que algo malo te pasara, ¿no? Ahí está Ashamed es pena, señores Happens to me Thank you Dice ¿Sabías que si presionas shift Justo antes Eh, de un De Justo antes de un salto De cuatro bloques Eh Succeed is way more Tendrías la chance De Lograr Este Ganar, ¿no? O pasar Uy, no Y esos saltos Son bien difíciles De Tum Tum Los de cuatro bloques Están bien difíciles Ay, aquí ¿Por qué me dices eso A mí ahorita? Que estoy preocupado Oh Oh, mira Lo que hay Eh, espérate, espérate, espérate ¿Qué? No, nada, nada, nada Ahí dejé mis cositas, eh No sean fatal ¿Ahí dejaste todo? Sí Yo voy a dejar todo también Porque ahí viene lava, eh ¿Oh, sí? Sí Oh, shit ¿Y cómo lo vas a empujar? No sé A ver, dice Gracias por usar Jull Card Delivery Oh, va a haber un level En el otro nivel Te lo apuesto lo que quieras Va a haber algo Oye, no Ah, estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando Cómete una chuleta Tienes hambre No Dice Cuidado de caerte No Tum Tum Chutum A ver No te voy a desaquer No te voy a desaquer Híjole What Ven No, aquí te espero Yo de aquí te miro Desde aquí Tum Tum Ándale No Es que tienes una cara muy bonita No, no aquí Ándale Tum Tum Tú cáele Ah, huevo Ya llegué Híjole Aquí hay un baúl, eh Uy, mira Es que pozo me cae Ah, güey Graba Sor Pues este es el single player, ¿verdad? Ajá Porque me dieron unas Una armadura Mira Para que te dieras una Tú también No, apérate Dice Créeme No tienes que Pararte En esa No, la puches Porque va a salir algo Ah Tum Tum Mátalo Te dije Te dije Te dije A ver This way No, es para allá, ¿no? No, para acá Para acá Para este lado Ajá Corre 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 Tum Tum Pero ¿Qué puchaste? No, no las presiones Salen enemigos Yo ya puché algo Corre, corre, corre Creper Corre, 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 corre Yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato No mames, son un chingo Ahí te quedas Ah, ya, 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 ok ¿Y aquí qué decía? ¿No leíste? Sí, que Que felicidades Que ya habías pasado Una de las pruebas Más difíciles Y aquí hay un checkpoint ¿Dónde? Sé que crees este cofre Oh Ok Lo malo es de noche ¿Qué hacemos, Tum Tum? ¿Le seguimos? ¿Pero cómo podemos agarrar ese chest? Pues no sé Supongo que Tenemos que Llegar de ahí De alguna manera, ¿no? Pero A lo mejor más adelante El problema es Que no es de noche Y no podemos usar el checkpoint Y donde nos matemos Ya te digo En dónde nos van a dejar No, ni me digas No me digas ¿Hasta allá ¿Qué lado te? Pues bien Lejos, Tum Tum Sí Ay, güey Ay, güey Pues por lo menos Bueno, por lo menos Vamos a tratar de brincar aquí, ¿no? Pues bueno Órale, bríncale, Tum Tum Los hombres primero ¿Dónde estás? Que no te miro Pero es que tengo hambre Oye, ¿y nuestro Nuestro cofrecito? No, pues se quedó allá arriba Pero ten, ten, ten Yo traigo chuletas ¿Para chuletas? Dame chuletas Ándale Dame la chuleta Y estaban aseditas, ¿eh, Tum Tum? Para que las disfrutes Ok, ok, ok Ahora entonces ¿Para dónde le vamos a dar, Kim? Ah, pues para ahí Ok, una, dos Uy, uy, sí lo logré Pinche Tum Tum A ver qué pedo A ver qué me encuentro acá abajo No manches ¡No llegué, coño! Vente, 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 vente Vente, vente, vente Yo te escupo, yo te escupo Vente, yo te escupo Vente, yo te escupo Vente Ah, bueno, mira No me dejaron tan lejos No, ¿cómo no? Me dejaron bien lejos Hazte TP, TP Antes de que volvara Ah, bueno, pero mira No importa Porque podemos ya dormir De hecho, sería mejor idea Dormir y ya ¿Y ahora cómo le hago? Hazte TP Ahora bríncale para allá Sí puede, sí puede La del viejito, la del viejito ¡Coño! A ver, para que no haya pedo Me voy a poner Game Mode Porque si no Vamos a valer Y aquí estoy ¡Ay, pinche tuntú! ¿Qué? Aparecí en tu espalda Ay, perdón Te dije, me voy a poner Game Mode Ajá Cero, cero, cero Ahí está Ya Vente, vamos a dormir, King No seas malita Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¿Para qué no digan? Ya, si me muero Pues me muero Pero ya de menos Se les pone al lado ¿Es verdad? Que si te mueres, te mueres No, en casa de Doña Chona ¡Chinguis! ¡Nombre! ¡Mi torre! Mi espada de diamante No manches Nomás vi ahí volar todo Tumtume Ah, con que espada de diamante El humilde de Tumtume Ahí estaba en el baúl, King Había más espadas ¿No las viste? Olé ¿Qué pedo? ¿Por qué no llego? No, en serio Mira, ya no llego, King ¿Qué onda conmigo? Mira, mira ¡Ting! ¡Mira! ¡No llego! Voy corriendo ¡No más! ¡Tumtume! ¡Tumtume! ¡Qué pedo! ¡Tumtume! ¿Pero por qué no llego, King? ¿Por si...? Oh, ¿namás tengo que brincar de aquí así o qué? ¡Qué pedo con tu vida, Tumtume! No, es que mira Ya vi el secreto Este... Acércate lo más que puedas O sea, en el... ¿Cómo te explico? Ándale Ándale Eso, eso ¡Ah, huevo! Ya sé Ya llegué Sin que me ayudara a nadie ¡Ah! ¿Y típico que te vas a morir ahí? ¡Shh! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ah! ¿Aquí tengo que brincar con Shift? ¡No! ¡No! ¡No puede su...! ¡Ah, madre! Creo que eso nada más es un brinco, ¿no? ¿Un brinco? ¿Estás segura? O si quieres encarrérate Pero aprieta Shift ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estaba yo ahí! ¡Hijo de su pinche madre! Debe haber como una cubetita de agua ahí Para que no haya pedo ¡Ay, sí! Todo quieres, oye ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí! La señorita ya llegó Y ya está muy, muy pro ella ¡Es el hijo de tu puta madre! ¡No llegó el brinco! ¡No mames! ¡Tum! 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 ¡A huevo ya! ¡Tum, tum! Ok, aquí sí me debo encargar tantito ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, como que tengo un poquito de lag! ¡Como que tengo un poquito de lag! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí puede! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya llegué aquí! ¿Y aquí qué pedo? ¡No, sí, no! ¡Pero no te pegues mucho a la pared, eh! ¡Ándale ahí! ¡Ah! ¡Pongo un bloque ahí para que no me pase! ¡Híjole! ¡Sí, sí, llegué, sí, llegué, sí, llegué! ¡Yeah, llegamos! ¡Jú, jú, jú! A ver, a ver... ¡Bien! ¡Está mal, no puedes! ¡Dice, no me quiero quemar! ¡Checkpoint! ¿Dónde está el checkpoint? ¡Hay un checkpoint! ¡Uy, sí llegué! ¡Sí estoy llegando, sí estoy llegando! ¡Uy, Kim, Kim, Kim! ¡Agárrame, sí llegué, mira, sí llegué! ¡Yeah! ¡Bríncale, bríncale, Tum, Tum! A ver, a ver... ¡Brincale, cuerdita, yo ya la brinque! ¡Brincale, brincale, que yo ya me canse! Dice, cuando pongo un pastel, me siento en él, solo digo... ¡Uy, sí, hasta rima, ¿no? ¡Eh! ¡Su pinche maíz! Sabía que lo íbamos... ¡Oh, mira! ¡Mira lo que traigo en la mano! ¡Ay, tú por estar viendo por otro lado, no manches! La siguiente parte del nivel... ¿Tres Creepers, un Minecraft? A ver, a ver, léela bien, léelo bien. ¡Sí, pues eso se dice, ¿no? Tres Creepers, un Minecraft. Pero no tenemos con qué batirlos, así, atacar o algo. ¡Eh! ¡Ay, Tum, Tum! ¡No, me caí, Kim! ¡No, no, no! ¿Y aquí para dónde tenemos que ir ahora? ¡Oh, aquí! ¡Hay un Creeper! ¡Ay, Tum, Tum! ¡Tum, Tum, córrele! ¡Correle! ¿Cómo llegaste, Kim? ¡No manches! Si el miedo no anda en burro, Tum, Tum, yo siempre lo he dicho. Es que venía un Creeper atrás de nosotros. ¡Órale! ¿Dónde estás? ¡Híjole, se me hace que estás haciendo trampa! ¡No, Migis, mira! ¡Híjole! ¡Híjole, ya te quiero ver! Ok, ya, a huevo, aquí estoy de nuevo. ¡A huevo! ¡Velo, híjole, bien teraposo! ¡No, no, ahí había este! ¿Cómo se llama? Un camino. ¡A huevo! Yo sí llegué. ¡Ay, güey, se me está laggeando! ¡A huevo, ya llegué yo! ¡Híjole! ¡Woohoo! Dice aquí. ¡Ya voy! Ya, ya llegué. ¡Corre, Kim! ¡Corre, corre! ¡Ah, no lo puedo poner! ¡Híjole! ¿Qué ibas a hacer? ¡Woo, Boton! ¡Eh! ¡Está perro este, eh! ¡Clicca el botón! ¡No se repite! Ok. ¡Coño! ¡La se cae! ¡Quité! ¡A ver, pucha el botón! ¡Pucha el botón! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Cúchale! ¡Coño! ¡Uno a la vez, porque si no, no se va a poder, Migis! ¡Uno a la vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Órale, vas a usar! ¡Voy, voy, voy! ¡Oye! ¡Se voy ganando, eh, Tum, Tum! Yo no sé. Ya vi, ya vi. Entonces, ¿aquí cómo le hago? Ya está el botón puchado, ¿verdad? Ajá. ¡Uy! Ok, ya llegué. Ya llegué. ¡No! Pero llegaste aquí, mira, Migis. ¡No! ¡Y maldita sea! ¿A dónde? Aquí. ¿Y aquí cómo le hago o qué? ¡Ayúdame, Migis! Brínquenla ya y enseguida al otro, porque creo que si te quita, se quita el bloque. ¡Ah! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! Te exijo mi dinero para atrás. Pido un reconteo, ¿no? Sí, voto por voto, Casilla por Casilla. ¡Ya voy, yo, voy, yo, voy! Casilla por Casilla. O esas mamadas que dicen. A ver, ya voy yo. ¡Suéltalo! ¡Ni tú, ni yo, negra! ¡Ájale! Huevo, ya llegué. Huevo, ya llegué. ¡Coño! Sí, se me está lagueando, no manches. Oye, tengo hambre, Kim, ¿eh? Pues come. ¿Qué vas a comer, Migis? Ya llegué y ahora, ¿qué hago aquí? ¡No, pues espérame! Yo ni siquiera puedo subir el pinche bloque. Ahí está. Pero es que, mira, ya estoy aquí y aquí, pero ya ¿para dónde brinco o qué? Ah, pues para allá. ¿Para dónde? Pues para el otro, de Glowstone. Para ese. ¿Sí? No, pues si son cuatro bloques, no más, más de cuatro. Pues por eso te dijo que aprietes Shift. Ay, no mames, ¿neta? ¿Y? ¿Y si pongo este que estoy...? Híjole, ahí va a ser mi pinche. No, 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 ok. ¿Brinco y push y shift? Ajá. ¡Puta madre, güey! Ahí va a ser. Y luego no tengo comida. No, ni yo, yo ya estoy muy... ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué putas mamadas! No, eso no se vale, eso no se vale. ¿Y cómo te burlas? Yo tengo un poquitito de lag, tengo un poquitito de lag. ¡Ay, échale la culpa! No, en serio, en serio. ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, ya llegué! ¡Ah! ¡No, me empujaste! ¡No, no, no! Yo tengo que estar ahí arriba, ya. ¡No te empujé! Entonces, ¿qué pasó? ¡Te caíste! ¡No, me empujaste! ¡Ay, ya está! Para que no llores, ya me cayó también. A ver, a ver, a ver. Hace falta comida, amiguis. Sí, a mí también. Yo creo que comemos, ¿no? Déjame. Sí, 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 sí. ¿Por qué sí, oyen? Ah, eso, de hecho, tengo miedo. ¡No, brinca, hijo de tu...! ¿Para qué pucho y shift? Dame, dame chuletas. Dame chuletas. Un pochito, un pochito. Espérame, espérame. Andate, andate, dame un pochito. Tranquilito, eh, tranquilito. Nada más te diste dos, vas a decir siete, ¿neta? ¡Te di siete! ¿Qué más quieres? Es para que tengamos cien. Ay, si no, todo quieres. ¿Sabes que como el mío estaba cruzado? Sí, sí, ¿qué? Lo metí al, ¿cómo se llama? Al asador, a la lava. Ay, ¿sabes qué? Se me antojó unos chilaquiles un pochito. Uy, ya ni digas, miguis. Me va a dar hambre. Con pollito y crema. ¡Sí llegué! Ay, piches mamadas. Y yo no... ¡Hijo de tu puta madre! Y luego me caigo, luego, qué pendejada. Tengo un poquitito de lag, en serio, te lo juro. ¡No, brincan, coño! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Por qué no salió el pincho botón? Ahora ya no puedo brincar el nivel de un bloque. ¿No hay checkpoint ahí arriba? No. ¿Como que debemos de hacer uno, no? ¡Pinche tonto! ¡Ay, vas de tramposo! No, no, pues si no tengo nada. Ni modo que ponga un pollo arriba de otro pollo. ¡Ay, ya es buena idea! Nunca lo hemos probado. ¡Venla, mira, mira! A ver, pásale, pues. A ver, le voy yo, pues. ¿Ves que no te quita? ¡Híjole! ¡Pon y brinca! Ok, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estoy. Tengo un poquitito de lag aquí conmigo. No sé por qué. ¡Chigada, madre! ¡Ay, no mames! ¡Pero si estoy brincando bien! A ver, a ver. Mira, mira, te vas a caer por negra. Ni puedes hablar, bichinés. ¿Qué me ves tú? Te estoy... ¡Ay, no! ¡Huevo, huevo! ¡Pase que te quite lo negra! A ver, yo. Un poquito el... ¡Y se cayó, se cayó! ¡Ah, maldita sea! ¡Pero ya no puedo brincar ni el más chiquito! ¡Típico Tum Tum! ¡Hola! ¡Qué pedo! ¡Ya descompuse el botón, Tum Tum! ¿Cómo que lo descompuse, no, amiguis? Todavía no lo descompongo. A ver, a ver, tengo miedo. Es que tengo miedo. ¡Oh, madre! Es que aquí es donde no puedo llegar, miguis. No sé por qué. ¡Ah! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Ándale! ¡Qué pinche tramposo eres, eh! ¿Qué onda, miguis? Dice, pero pues ya llegamos, es un checkpoint. ¡Es un checkpoint! ¡Ah, jale! ¿He visto esos movimientos, ninja? ¡Ah, manches! ¡Ah, jajaja! ¡No, qué pedo! ¿Es con shift? ¡No! Tienes que mover muy rápido el mouse, la mira, para que quedes aquí arriba. Yo no sé ni cómo le hice, le hice muy rápido. A ver, entonces... Brinco y brinco, ¿no? Ajá. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Qué pedo! ¡Vamos, tum-tum! ¡Tú puedes, tum-tum! Pues si ya llegaste acá, voy a llegar hasta acá. Entonces, y estando ahí... ¡Chicas! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Dame tepe. No, no, ese ya no se va a llegar, se va a ir allá arriba. Dame tepe. Yo quiero tepe. Pinche tum-tum. ¡Biches mamales! ¿Por qué tú sí llegaste y yo no? Tap, le pongo tap. Dale, 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 dale. ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Por qué tú sí y yo no? Ahí está, tum-tum. No, no se chilló, no me digas. Espérate, espérate. Vamos, vamos a ver a dónde vas a llegar. Ya continúo yo. A ver, déjame ver. Uy, falta un minutito. Y aquí es donde llegamos al siguiente chupo y ya. ¡Ah! Ya estoy dormida, dormida. ¿Te robaste todo? Con mi pollo, con mi pollo. ¿Cuál todo? No ha agarrado nada. Entonces, el carrito este, ¿qué pedo? Pues, es un carrito, tum-tum. Órale, órale. Chingar a su maíz. Pero, pues... A lo mejor ahorita regresa. Aquí lo vamos a dejar, ¿no? ¿Ve qué dice? ¡Oy! Decía que teníamos que jalar la palanca para ver qué pasaba. Ah, bueno, pues ya aquí lo vamos a terminar, señores. Es porque ya llevamos varios tiempos grabando. Así es que, como nada, mi tutum se despide y la señorita Kim también van a dar. ¡Ay, no, mi pollo! Yo aquí tengo un pollito. Toma un pollito. No, espérate, aquí tengo un pollo. Muere, 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 muere. ¿Y cómo es? Lo ponen en la esquina del río. No manches, no manches. Lo matan, lo matan, lo matan. ¡Ay, tramposa! Toma, regresame mi pollo, cabrón. Quiero mi pollo. La niña de los viejos sexys. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Por qué no le pego? Quiero mi pollo. ¡No, ya huevo, muerte! ¿Y mis pollos? Aquí, mira. ¡Aquí! ¡Y me voy a quemar con tus payas para que... ¡Ah, qué mala onda! Bueno, señores, hasta aquí la vamos a dejar. Esta es la parte número dos de los Epic Young. Muchas gracias a las Dionitas Lepe, quien por lo menos ha acompañado. Y esto fue todo aquí. Sí, es mi... Parte número dos. Gracias, señorita Kim. Gracias a usted, señorito Tumtum. Corajudo. Bueno, anda, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, la descripción de la señorita Lepe, quien va a estar en el video. ¡A chinga! ¿Cómo me vas a describir? Dime, dime. El link del canal de la señorita Lepe, quien va a estar en la descripción del video. Es lo que quise decir. Ah, bueno. Ahora sí, nos vemos. Bye, bye. Oye, me robaste mi florecita. No.